Mientras ustedes se preparan para el cole, seguimos en modo vacaciones y en modo colonia, en este caso para adultos mayores en la toma. ¿Estás ahí, Lichu? Contanos adelante. Así es, retomamos el contacto desde aquí, desde el complejo de la toma vieja, porque hay actividades en el marco de la colonia para adultos mayores. Y es por eso que nos encontramos y vamos a dialogar con Natalia Ozuna, quien es subsecretaria de Desarrollo Humano. Bueno, diferentes actividades, hasta música en vivo tenemos en esta mañana. Sí, se hacen festejos. Bueno, la colonia empezó ya hace un tiempito y bueno, generalmente una vez a la semana se hace una celebración de algo, de lo que las personas mayores elijan o lo que nosotros propongamos. En esta instancia fue hacer unas peñas, así que todas cuestiones alusivas a nuestras tradiciones. Ellos se vienen, se visten, se ponen lo que tienen ganas de ponerse. Algunas se están haciendo trencita, otras vinieron demasiado producidas para generar su baile, porque hay grupos folclóricos y aprovechamos, bueno, y nos acompaña una banda hoy también que va a hacer alusiones a nuestra fiesta tradicional. Bueno, cantar lo que es, mucha música folclórica, también seguramente algún chamamé van a meter. Así que bueno, ahí estamos, feliz porque ellos pueden disfrutar que es el fin nuestro, ¿no? Recién salieron de la pileta apurada para poder venir a pintarse y así que se refrescaron y bueno, y acá arrancamos con el festejo. Y es una motivación extra, sin dudas. ¿Cuántas personas están participando? Hay muchísima gente. A diario tenemos un promedio de 400 personas. Nosotros estamos martes, miércoles y jueves. Hay días que vienen 390, hay días que vienen 405, 410, pero el promedio son 400 personas. Se inscribieron 600 personas. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces varía, porque hay un grupito que hoy está de vacaciones y dice, bueno, no vengo esta semana, pero sí me sumo la semana que viene. Entonces está rondando. Y los días de fiesta sí se suma mucha más gente, porque ya saben que celebramos. También se celebran los cumpleaños, se organizan por colectivo, porque la municipalidad dispuso ocho colectivos y tráfic que recorren la ciudad de Paraná en distintos puntos de encuentro donde ellos se concentran. Y bueno, ahí toman el colectivo y los traen hasta acá, hasta la parada. En el colectivo se genera todo esto también, así que son ellos los que proponen. Bien. Ya vamos a ir a hablar con ellos, pero lo último, ¿hasta cuándo se extiende la colonia? La colonia va hasta la última semana de febrero, principio día de marzo. Queda para rato. Queda para rato, para celebrar, festejar. Estamos complicados, cupo completo ya en los colectivos, que ellos vienen. Pero si alguna persona mayor le interesa, puede y tiene como llegar acá a la toma, puede venir y sumarse a nuestras actividades. Así que estamos abiertas. Está el equipo de la dirección de adultos mayores, que la municipalidad dispuso también, para poder venir y coordinar toda esa acción. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a ir a hablar con ellos, los protagonistas, son los que eligen las temáticas, son los que arman estas peñas también, son los que forman parte. ¿Cómo andan las chicas? ¿Todo bien? ¿Buen día? ¿Contenta? ¿Contenta? Contentísima de todo esto que nos brindan. Claro, hay fiestas todas las semanas, se festejan los cumpleaños, tienen de todo para hacer. Todo, de todo, de todo. Y hacemos todo lo que queremos hacer. El que quiere caminar, ni la pileta, jugamos al croque, jugamos al tejo, jugamos a las cartas, al bingo. Pasamos una mañana hermosa. ¿Cómo vuelve a su casa después de esto? Mire, la verdad que tiene terapia intensiva. ¿A descansar después? A terapia intensiva. Todos los músculos se mueven, hasta los que no sabían que se movían, también se mueven. También. ¿Qué le genera venir acá a compartir, tener diferentes actividades? Yo me siento muy feliz, contenta. Esto me rejuvenece más todavía, porque uno está haciendo ejercicio, en el agua, hacemos el croque, todo eso. Nos rejuvenece mucho más. Nos sentimos muy felices, contentos. Estaba agradecida por lo que nos brindan. Nos brindan, muy agradecido. Muy bien, muy agradecido. ¿Quién está acá? Tengo con hinchada, ¿no? Vamos a venir. El hombre bendito entre todas las mujeres. Amén y gloria a Dios. Hola, ¿cómo te vas? Bien, gracias. Nos lo estamos divirtiendo y la estamos pasando muy bien. ¿Qué más le gusta o destaca de la colonia hasta el momento? El compañerismo, la amistad y la buena onda de todas las personas que venimos acá a disfrutar este momento. Y sobre todo, los momentos agradables que uno pasa y hace más amigos y más compañeros en esto, que uno no se olvida. ¿Se ha formado parte de otros años? No, es la primera vez que vengo y me habían comentado y bueno, acá estoy. Muy bien, bueno, que sigan disfrutando, ¿eh? ¿Los veo allá bailando después o no le hacen al folclore? Sí, nos vas a ver y hay un grupo acá que ya están transformadas las chicas, todo eso para bailar. ¿Qué es que canta? Ah, ¿canta usted? Se me están mandando al folito y bueno, vamos a ver lo que pasa. ¿Les pedimos con algo para el canal? No, lo que pasa es que ahí están los... Un pedacito de algo. ¿La Oma, por ejemplo, la conoces? No, 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 en este momento no. Bueno, lo intimidaron, pero te mandaron al frente de ellas, o sea, yo no sabía nada. Claro, le contaron a las chicas. Yo me hago un pirojo porque él decía, ahí viene la más linda del canal. La casa chico, me parece. Y a nosotros, ¿qué nos queda a nosotras? Ah, no, pero son hermosas y no se me pongan celosas. ¿Qué dice ahí? Ah, dice grupo rojo porque nosotros somos el rojo. Ah, tienen bandera, tienen todo. Cada grupo tiene su color. ¿Aguanta el rojo? Siempre aguanta el rojo. ¡Aguanta el rojo! ¡Aguanta el rojo! Ahí está, ¿eh? Con ellos nos despedimos. Nos vamos al centro de la pista como para mostrarles lo que decíamos. Aquí va a haber música, va a haber baile. Fíjense cómo se disponen todos los adultos entonces para disfrutar de esta jornada. ¡Saludamos! Estamos saliendo en vivo para el canal. Ahí nos despedimos con esta hermosa imagen entonces de los adultos que están disfrutando de muchas actividades aquí en la colonia de verano que está destinada justamente para ellos. Un genio, los bancamos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.